Secretaria, antes de dar inicio a los temas para los cuales fuimos citados. Sí, señora presidenta. Tenemos un informe de los profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Paco González y Pablo Morales, denominado Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos 2023, partida 13, Ministerio de Agricultura. Asimismo, llegaron diversos oficios de información del Servicio Agrícola y Ganadero en cumplimiento a la correspondiente glosa de la Ley de Presupuestos 2022, relacionados con ataques de bisones y de perros silvestrados en el archipiélago de Chiloé, tercer trimestre, Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, también del tercer trimestre, e iniciativas respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola del mismo periodo. Eso fue enviado a los... Lo tienen todas sus señorías los correspondientes. Los asesores puedan imprimirnos también los tres documentos que llegaron, y en relación a lo que está informando don Paco González y Pablo Morales. Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos, está el documento, entiendo. No sé si para los senadores... Porque esto lo ideal sería que lo pudieran haber expuesto, ¿no? O no. No hoy día, probablemente. No sé si nos alcanza el tiempo para... Hay un análisis que hace... Sí, la biblioteca recibe. Yo también creo que sí. Bueno, veamos cómo se dan los tiempos de esta sesión y tomemos una decisión. Sí, es tan complicado el tema de los tiempos, porque una hora y media a veces no nos basta, pero el análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos partía 13 del Ministerio de Agricultura. Lo otro sería que dejemos, para el inicio de la próxima comisión, la presentación de la biblioteca. ¿Les parece? Para que tengan tiempo de leerlo los asesores y los senadores. Sí, y lo otro que yo les iba a sugerir es que habíamos acordado el tema de CONAF. A mí me preocupa muchísimo la situación de incendios forestales que ustedes lo plantearon, tanto la senadora Sepúlveda como el senador Flores, en ya dos ocasiones. Queda poco tiempo para que diciembre sea el mes del conflicto y las regiones nuestras, senadora Sepúlveda. Gracias, gracias, Vicente. Primero, yo creo que nosotros siempre nos preparamos, ¿no? Primero para saber bien el presupuesto, pero además el presupuesto de emergencia y esta coordinación que había con el Ministerio del Interior cuando se produce un incendio, inmediatamente son reforzados sin que tenga que tener, ¿no es cierto?, una autorización especial. Y eso era muy importante y yo creo que tuvo éxito además en cómo se enfrentaron la emergencia. Lo segundo son las contrataciones, ¿no? Si están al día o no, las contrataciones, todo eso. Entonces deberíamos saber qué es lo que está ocurriendo con la implementación en este nuevo gobierno. Ojalá que se continúe, porque yo creo que fue bueno lo que ocurrió en el gobierno anterior. Lo segundo es que en la Comisión de Agricultura de la Cámara hubo una exposición del Ministerio en relación al presupuesto. Claro, claro. Entonces yo creo que no es bueno el trato que nos están dando, porque sí hubo una reunión presupuestaria que para nosotros es muy importante. Entonces, quizá en algún minuto, en la sesión anterior, o la sesión que viene, o la del lunes, usted verá, presidente, ahí, poder tener un margen de una media hora para revisar el presupuesto, porque esto es urgente. Ahí viene incluso una modificación en lo que tiene que ver con la CONAF. Entonces, revisarlo, está Javier Palomino, que es el nuevo asesor del Ministerio de Agricultura. Entonces, yo creo que deberíamos saber qué es lo que está pasando con el presupuesto ministerial, que sí se hizo una agricultura de la Cámara. Y nosotros pedimos dos veces y no se hizo aquí. Muchas gracias. Sí, bueno, lamentablemente Javier es como el que va a misa y lo retan porque va, por los que no van. Pero bueno, sí, efectivamente fue así, Javier, dado que estás tú presente. Como dice la senadora, se solicitó dos veces oficialmente, incluso se citó para ver el tema del presupuesto y hubo una negativa parte del gobierno del Ministerio. Se lo vamos a dar la palabra luego. Y lo que vamos a hacer es que en la próxima comisión, si a ustedes les parece, dado que los incendios no esperan y ya estamos próximos a llegar a noviembre, pudiéramos, por un lado, darle el espacio a Paco y también entiendo que son dos asesores los que presentaron, puedan exponer sobre el proyecto de ley de presupuesto a la partida 13 del Ministerio de Agricultura. Obviamente le vamos a dar un espacio de tiempo nuevamente al ministerio para que pueda dar su opinión respecto de eso. Y el otro punto que es urgente es el tema que han pedido ambos senadores, que dice relación con el tema de incendios, que tiene dos miradas. Una, la CONAF, que va a tener que exponer, obviamente, con todo lo que dice la senadora Sepúlveda, que tiene que ver cómo se está preparando la CONAF, los contratos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, si esta vinculación que la vamos a ver nosotros con Secretaría, respecto al Ministerio del Interior, que fue exitosa del año pasado, va a existir esta coordinación entre ambos ministerios o hay una nueva modalidad que desconocemos. Pero lo que sí no puede ocurrir, que esta comisión no lo sepa, ¿por qué? Porque esta comisión además concentra la mayor cantidad de incendios de sus regiones que representa en Chile. Por lo tanto, es un tema que no podemos dejar de lado. Le damos la palabra, señora, por favor. Adelante, Javier, asiento. Si nos puede usted dar también su opinión respecto al tema, porque ya vamos a acordar plantearlo para el próximo viernes. Gracias, Presidenta, saludarla a usted por su intermedio a las senadoras y senadores de esta comisión y agradecer también la bienvenida. Me vengo incorporando recién, pero ya algo hemos podido tomar como consideración del Ministerio y básicamente suelo plantearle que hoy día estaba citada la subcomisión mixta de presupuesto y por motivos que desconocemos se suspendió a último minuto. Estaban todos los servicios citados para exponer, por lo tanto, nosotros estamos disponibles para exponer también, pero en la subcomisión mixta y también lo planteamos en la Cámara. Pero esa es la explicación senadora que podemos dar hasta el momento. Senadora Sepol. Por su intermedio, Presidenta, lo que pasa al abogado Palomino, ¿no? Es que de la misma forma como lo habíamos hecho en la Cámara en varias oportunidades de revisar antes de que llegara la comisión mixta, porque eso es obvio, la comisión mixta lo vamos a ver, pero lo que queríamos precisamente es revisar antes, que es lo que pedimos hoy día a biblioteca también, ¿no es cierto?, revisar qué es lo que está ocurriendo con el presupuesto para ir de alguna manera preparados y sabiendo, ¿no es cierto?, cuáles son las partidas que se van a disminuir o cuáles son los programas, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de jóvenes rurales, que es lo que está ocurriendo, que es un programa, que es un compromiso presidencial, ¿cómo se va a realizar? Si es que se va a realizar este año o el próximo, o el próximo y el subsiguiente. Entonces, ahí nosotros le pedimos dos veces al ministro que viniera a exponer, él planteó que no podía venir porque todavía no se entregaba oficialmente, perfecto, aunque podría haber venido a decir cómo estaba la ejecución presupuestaria, que es otra cosa que no tenemos claro, y la posibilidad, ¿no?, de que ahora sí pudiera él venir a entregar la visión del ministerio, como lo han hecho otros ministros en las comisiones específicas. Gracias, Presidenta. Agradezco la aclaración de la senadora. Hemos tenido una muy buena relación de trabajo con el ministerio, eso hay que decirlo, pero efectivamente no logramos comprender por qué, sí, en la Cámara de Diputados y acá en el Senado no, pero tampoco vamos a entrar en polémica. Sí, es una oportunidad que el otro miércoles vamos a citar para esto a la biblioteca y vamos a, obviamente, esperar que ustedes puedan también poder contrarrestar la información, pero sí vamos a invitar a CONAF y probablemente a quienes estén encargados del Ministerio del Interior, como dice la senadora, respecto a la coordinación con incendios, porque el año pasado, la verdad, fue un año muy, muy, bueno, como todos los años, la realidad es que, y este año, bueno, el pronóstico que han dado algunos especialistas CONAF que he visto por ahí en algunos artículos, es que pudiera ser aún peor el tema, producto de que hubo un invierno y primavera más húmedo, eso hace que haya un crecimiento, digamos, bajo el bosque de algunas especies de gramíneas u otras que van a estar secas en verano y que van a ser muy probable el mejor motivo para que los incendios aumenten. Ojalá Dios quiera que así no sea, pero no sabemos. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para esto? Y además quiero agregar, y con esto termino, el 65% de los incendios forestales de la región de la Araucanía, que fue la que más tuvo incendios el año pasado, fueron todos intencionales. Entonces, ahí hay un tema que nosotros también creo que va a haber que incluso vincular a la comunidad, yo creo que aquí vamos a hacer un trabajo que es más allá de exigirle solo al Estado. Yo creo que aquí el aviso del vecino respecto de algo que le parezca extraño frente a una conducta, también va a ser necesario, porque de otra manera es imposible atacar todos los francos, imposible. Así que eso solamente, no sé si algo más para dar inicio a lo que vinimos, que son temas de frutillas y de flores, que son nuestros compromisos pendientes que tenemos con el SAC, principalmente con nuestros agricultores. Nada más, entonces, acordamos los dos temas para el miércoles, que son acordados por parte de los tres senadores presentes, y el lunes ya, cierto, partimos con los invitados que ya han estado llegando de parte de ustedes para las dos sesiones que va a haber antes de comenzar a votar el proyecto de riego, ¿sí? Estamos. Entonces, sí, partimos con... ¿Quién primero? Jimenita. ¿Sí? Parte del SAC, sí, hablando, y después le damos el espacio a los agricultores. Del SAC, ella nos ha dado sus excusas, la directora subrogante, que se encuentra fuera del país, y entiendo que quién está reemplazando, Oscar Camacho. Don Oscar Camacho es quien va a representar a su directora nacional. Así que tiene la palabra don Oscar. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio también, saludar al resto de los parlamentarios que están presentes. Efectivamente, bueno, de acuerdo a lo comprometido la semana anterior, le hicimos llegar una minutita, espero que la haya recibido, respecto al estado de situación. Dándole copia al resto, por si acaso. Perfecto. Bueno, me acompaña la subdirectora de operaciones, la señora Elisa Hermoje, y me acompaña también el jefe de la división de producción agrícola y forestal, don Rodrigo Esteto. También está presente don Marcos Muñoz, de la división de producción agrícola, y don Rodrigo Sotomayor, los dos jefes de departamentos de esa división, que también tiene información, en caso de que se requiera algún detalle. Le voy a dejar la palabra a don Rodrigo Esteto, para que le haga una breve reseña de los aspectos que están comprometidos, y que están en gran parte en la minuta de la discusión. Sí, bueno, buenas tardes. Saludos, en realidad, al presidente y a los parlamentarios, y a los invitados que tienen a esta sesión. Bueno, habían tres temas que nos habían solicitado poder tratar, en relación, dos de ellos, en relación al tema de los floricultores, y el impacto que tiene la actualización de una resolución, que terminamos la consulta pública el primero de octubre, en la misma línea con los floricultores, en las alternativas de plaguicía que están teniendo ellos, y bueno, también nos habían solicitado poder hacer una actualización de la situación del nevato foliar de la frutilla, en relación al impacto que está teniendo la pequeña agricultura. Bueno, son tres temas, voy a, si nos permiten, poder hacer una breve presentación, vamos a partir con el tema de los floricultores, particularmente, voy a compartir ahí una presentación, nos indican si es posible verla. Sí, la vemos, pero se ve muy pequeña. Si la puede colocar en modo presentación, porque, a ver si la podemos ver más grande. Ahí sí. Avance, a ver, para ver, porque ahí está el logo del gobierno, entonces no, sí. Perfecto. ¿Ahí se puede ver con mejor tamaño? Sí, ahí estamos viendo mejor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a comentarle acá el trabajo, la regulación para la fiscalización de plaguicía en Chile, y particularmente comentable que, como antecedente, bueno, el rubro de la pequeña agricultura, hay muchos sectores de la agricultura campesina, bueno, se ha visto afectados, producto de los últimos impactos de la pandemia, particularmente el rubro de flores, se vio fuertemente impactado, por, incluso, por las disposiciones legales que había, de cierre, o de una forma de las actividades, tanto a nivel de cementerio, y otras actividades que impactaron fuertemente este rubro. Bueno, a contarle también que, particularmente, uno de los temas que venimos tratando con, con, con los floricultores, tiene que ver con el, contar con algunas herramientas para el manejo de las plagas que ellos tienen, como el uso de algunos plaguicías o insumos agrícolas, que le permiten de una u otra forma controlar las plagas y enfermedades que ellos tienen. Y, particularmente, por tratarse de rubros bastante pequeños, las empresas titulares de, de las autorizaciones de plagicías, normalmente nos ven, en este, en este tipo de, de, de rubro, una posibilidad de poder, desarrollar, y, de una u otra forma registrar plagicías, o, este tipo de herramientas para, porque puedan utilizarlo, eh, los agricultores. Eh, que obviamente requiere, la, poder intervenir, y es, podríamos, una mesa de trabajo, ¿sí? Está, está pegado en la, solamente en la diapo uno, no, no está avanzando. ¿No está avanzando? No, no, por lo menos lo que vemos acá, entendemos, entendemos que es lo mismo que ven todos. Está solamente en la diapo uno. Todos vemos el plan de trabajo, pero ahí quedamos. Eh, 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 se ve, vamos a, a ver, ¿y la ven duplicada en la pantalla, o en una sola pantalla? No, una sola, y, y se ve la, no, no está activado el modo presentación. Una, acá sí, ya, déjenme un minuto, a ver. ahora sí. ¿Están en la diapositiva de antecedentes? Ahora está perfecto. Sí, la, en la presentación, sí. Perfecto. Bien, como les señalaba, bueno, eh, se produce una falla de mercado, de una u otra forma, las empresas, eh, registrantes, la ICIER no lo realizan. Bueno, y esto, ha habido un trabajo permanente con los, con los agricultores de la región de Valparaíso, eh, a través del acercamiento que ellos han realizado en el Ministerio de Agricultura. Bueno, obviamente esto se vio entorpecido producto de la pandemia, y de una u otra forma hemos retomado también ese trabajo al alero también de las acciones que ha hecho la, la Comisión de Agricultura del Senado. Contarles cuáles son los avances en el, en el plan de trabajo, eh, particularmente, eh, bueno, las organizaciones habían tenido un acercamiento anteriormente al año diecinueve, como comenté yo, se habían visto entorpecidas. Bueno, trabajo de esto se realizó, o tomó una validación, eh, para poder ver, eh, de una u otra forma, eh, cómo podíamos, eh, tomar este trabajo, eh, contar con plaguicidas para, para, eh, en un principio por la horticultura, trabajo que ya está desarrollado, este año estamos incluso, particularmente teniendo, eh, cerca de 40 ensayos para, eh, cultivo de hortícola, y, eh, de la misma forma empezamos a enfrentar el tema, de, de las flores, de realizar un levantamiento de la necesidad y de poder ampliar, eh, el uso de plaguicidas destinado a, a la floricultura, y con esto se hizo todo un trabajo, eh, ya llevamos, prácticamente cuatro reuniones con, con el grupo de trabajo, con una participación hastiga de las organizaciones, eh, de asesores técnicos, tanto del SAC, de INDAP, de la Ligua, y hemos hecho un levantamiento, que fue un trabajo bastante acucioso de parte de ellos, referente a cuáles son los productos o plaguicidas que ellos requieren. Es así como lo llevaron a levantar, que requieren dieciocho, eh, insecticidas, hay catorce fungicidas, y ocho herbicidas, que no tienen actualmente registro para ser utilizado en flores. Entonces, en eso consistió el levantamiento que hicieron ellos, y a partir de este trabajo que, que realizaron ellos, obviamente tenemos una serie de hitos, particularmente tuvimos una reunión hace dos semanas con ellos, en Ijuelas, con la participación, eh, bueno, de, de, acá de la subdirección de Giselle, Rodrigo y yo, por poder recibir un poco los antecedentes de primera fuente de parte de ellos, y, eh, en este momento generamos un plan de trabajo o hito siguiente, la idea es tener una próxima reunión de seguimiento en el mes de noviembre, y, y nosotros en específico estamos actualmente trabajando con las dos asociaciones que reúnen todas las empresas de, de plagicidas en Chile, como es AFIPA, la, la, la asociación de, para, de fitosanitarios y productos agrícolas, e INPA, que, que reúnen también a los fabricantes nacionales de plagicidas, para evaluar y, y, y validar técnicamente esta brecha diagnosticada por ellos, que son estos grupos de plagicidas, que de una u otra forma podamos ampliar el uso de ellos. En paralelo, vamos, estamos trabajando en la elaboración de las bases administrativas, para poder licitar, eh, esta, esta suerte de, eh, de, de validación a nivel de, de campo, de estos plagicidas, para que puedan subirse, su registro, su autorizaciones, al uso de flores, y, eh, próximamente tenemos reuniones, eh, con el equipo ejecutivo, ad hoc, para avanzar en el detalle técnico de la propuesta, la idea es poder traerle de respuesta al equipo técnico que formó, eh, la Asociación de Productores de Flores de la Ligua, y ver, eh, en cuáles productos podemos avanzar, y, de una u otra forma poder realizar, durante el dos mil, eh, veintitrés, todos los, eh, validaciones a nivel de, de estudios de, en estaciones experimentales que están autorizadas por el SAC, de forma de incluir, estos productos que son los insumos que ellos requieren, eh, en la etiqueta de plagicida. Estamos, ¿cuáles son los puntos probablemente críticos? Pues ya tenemos una suerte de confirmación de la disponibilidad presupuestaria, porque en esto, efectivamente, como no hay interés de la, de la industria por, por poder registrar estos productos, la idea es hacerlo desde el ministerio, eh, tal como lo hicimos con los cultivos hortícolas, como yo describí, de forma que los, eh, de una u otra forma, eh, eh, poder avanzar rápidamente, ya a fines del dos mil veintitrés, es tener una mejor paleta de uso de plagicida en flores. Hay un fuerte énfasis que hemos señalado también nosotros para, para este grupo de productores, de utilizar también productos, eh, más amistosos con, con tanto con las personas, como el medio ambiente, y así como también nosotros le hemos hecho ver a ellos de, 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 de las preocupaciones que tenemos nosotros con, con ciertos plagicidas, eh, como también incluso con la reciente prohibición que realizó el SAC, y dentro de la alternativa poder incluir, eh, plagicidas de esa línea en la paleta de utilización de los floricultores. Eso como estado del arte en el trabajo de los plagicidas, eh, no sé si tienen inmediatamente consulta, pasamos a la otra presentación. Yo tengo solo una consulta, que, que es como bien lamentable, en realidad una reflexión, porque, claro, como si hubiera interés comercial, es probable que, que estos tiempos serían mucho menores, pero como es un rubro pequeño, eh, en términos de demanda de productos, eh, simplemente las empresas no tienen interés en investigar en ellas. Eh, y ahí, bueno, quizás como experiencia, solo una propuesta, para el futuro, habiendo muchas escuelas de agronomía en Chile, eh, hay muchas facultades y universidades, por suerte, este país tiene muchas muy buenas universidades, quizás puede ser una alternativa el poder proponer, la posibilidad de convenios que, que de alguna manera se adelanten a estas situaciones. Chile quiere caminar a, a productos que sean, eh, menos, menos dañinos, que efectivamente internacionalmente se utilicen, eh, en otros países, pero justamente, esto es un quiebre el que ocurrió ahora, porque se eliminan productos, y, y justamente con ello también se eliminan las alternativas que debe, que pueden ocupar los agricultores, entonces, hay un espacio vacío ahí, en donde evidentemente, y cada día con más fuerza nos damos cuenta que el SAC hace esfuerzos, pero sus presupuestos son súper, súper restringidos, entonces, solo como una propuesta, ver cómo, y quizás los gobiernos regionales en ese contexto, cada día están siendo más usados para poder financiar este tipo de estudios, que justamente, eh, eh, se requieren en algunas regiones donde la economía depende, como en este caso, en su gran mayoría de la pequeña agricultura, que, que no tiene tampoco los recursos para hacer una investigación, de manera privada, no tendrían como, solo eso, es un comentario, hay una, sí, la senadora Sepúlveda, el senador Castro, y hay una mano levantada, y que vamos a dar la palabra al tiro, para después seguir con frutillas. Sí, yo, yo creo, presidenta, que, que lo que usted ha planteado es muy importante, o sea, nosotros recibimos aquí muchas demandas, ¿no? Muchas demandas de, de los frutilleros, de, de las flores, etcétera, y que son muy lógicas, y que es bueno que vengan al Congreso, ¿no? para nosotros poder direccionar algunas cosas, entonces, aprovechar que está el SAC, ¿no? Y que también está el asesor del ministro, y día también acá, yo creo que esas son las funciones que nos, que el ministerio debería articular, con las universidades, con las universidades, nosotros tenemos muy buenas universidades, en la zona central, en la zona sur, que, que permitirían hacer esto, y además convenios que debería armar el propio ministerio, con esas universidades, los, los, y para muchas cosas que podríamos hacer en términos de investigación, INEA, INEA, ¿dónde está el INEA? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el INEA? Sí. Y la, y la, para que sean investigaciones pertinentes, y el FIA, ¿no? Que es el Fondo de Innovación Agraria, que nosotros deberíamos también, tener ahí una pertenencia de armar lugares pilotos, donde poder, donde poder apostar. Entonces, yo creo que, yo siempre echo mucho de menos la articulación de los servicios del agro, muy compartimentalizado, y, y no somos capaces de, de, de integrar, e integrar en terreno, donde están los problemas, ¿no? Así que, esa, eso, y yo creo que debería ser parte de lo que podemos revisar en presupuesto también. Por eso es importante el tema del presupuesto. Senador. Solamente hacerle una, una consulta, porque uno puede entender que, eh, llamemos el mercado de las flores, la industria de las flores no es muy grande, eh, obviamente que, eh, los laboratorios, eh, no tienen a lo mejor, eh, interés en investigar, pero yo no sé si, eh, en el país se autorice, eh, la importación de, 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 de plasicidas, herbicidas, todos estos elementos que se requieren para, para proteger, eh, llamemos la, los cultivos. Eso, el país, eh, se autoriza, al, la importación de, 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 de este tipo de, de elementos? No sé, porque yo me imagino que hay países como Estados Unidos, Canadá, en este caso de, eh, Holanda, que son países que son muy, muy, eh, llamemos productivos en, en términos de, de las flores, lo más probable que ellos tengan también productos que están debidamente validados, y a lo mejor, eh, una coordinación, con, o sea, en este caso el SAC o alguna coordinación de alguna, de algún laboratorio, perfectamente podría, podría satisfacer las necesidades de esta industria local que es pequeña, que puede estar en crecimiento, o sea, si acaso encontramos apoyo en, en esos países, y yo creo que eso es posible, es un tema de, de, de preocupación, dedicación, y, y, y ver cómo se ayuda a, a esta pequeña industria que, que hoy día, yo creo que está en bastante crecimiento en el país. Presidenta, por su intermedio, no sé si quiere, doy respuesta un poco a, a los planteamientos expresados. ¿Se escucha? ¿Perdón? No, 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 no. ¿Está, está sin audio? No, no, ¿no escuchamos lo que? Ahí sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Los representantes, los productores están ahí, pidieron la palabra, pero le damos la palabra al SAC para que, para que responda, al senador Castro, y luego le damos la palabra a los representantes del, de los productores. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Bien, vamos a ver un resumen de los, de los comentarios, que señalaron los, los parlamentarios, en, en específico, el trabajo con, con, con la universidad, nosotros tenemos un buen acercamiento, al área académica, de hecho, durante el mes de noviembre, la idea es poder incentivar, tenemos una reunión con el consejo de decanos, del, del, de agronomía, que sí vamos a, a plantearles, particularmente a ellos, el poder trabajar, en este tema, de los pequeños cultivos, y de otra forma, cómo pueden apoyar, desde las universidades, muchas de las universidades, están registradas, centros, centros experimentales, para, para la validación, de plaguicías, que sí, particularmente, sí existe una articulación, con el mundo académico, en específico, también se señaló, en el caso del INEA, dentro del Minagri, también, dentro del Ministerio de Agricultura, INEA, es una estación, son estaciones, de validación, de plaguicías, que están autorizadas, por el SAC, y sí existe un trabajo, de parte de ellos, constantemente, y, referente a lo que plantea, el senador Castro, bueno, ser súper claro, gran parte de los plaguicías, que se utilizan en Chile, son importados, lo, lo que nosotros, estamos hablando, en el tema, del registro de plaguicías, es que el registro, tiene distintos componentes, uno toxicológico, otro ecotoxicológico, y otro de eficacia, en, en este último, voy a tener, la eficacia, por norma, resoluciones, del Ministerio de Agricultura, y del SAC, se obliga a que, la eficacia sea aprobada, en Chile, ¿por qué? porque Chile tiene, un clima particular, y obviamente, es lo que, permite, de una u otra forma, poder incluir, la recomendación técnica, tal como se debe realizar, en, los productores, la etiqueta, y es por eso que, se, le pide, el poder tener, esta validación, a nivel nacional, referente, a la eficacia, de plaguicida, y, para poder incluirlo, en la etiqueta, acciones, tenemos, también, de registro, o autorización, de plaguicida, hasta el momento, por ejemplo, en la línea, particularmente, de los productos, más amistosos, como son las feromonas, o los productos, semioquímicos, que son, que son de bajo impacto, ambiental, donde, autorizamos, que puedan traer, plaguicida, desde, países que tienen, estándares reconocidos, de, de buena calidad, en este tipo de productos, y que, solo, tienen que hacer, la validación, acá en Chile, de la eficacia, que si, va en la línea, de lo que dice, el senador Castro, de una resolución, que existe, ya hace un tiempo, del año pasado, correcto, muy reciente, y que vamos, en la línea, también, de lo que señala, el senador Castro, eso, muchas gracias, presidente. No se escucha el audio. Y lo vuelvo a decir, que, que de alguna manera, esto, para todas las cosas que uno importa, como medicamentos, por ejemplo, como alimentos, hay ciertas resoluciones, de los ministerios, distintos ministerios, en donde, independiente de que, en otros países, las cosas funcionen muy bien, Chile, tiene particularidades, que son propias, y sobre todo, la naturaleza, se comporta de diferentes maneras, dependiendo del clima, del suelo, de los vientos, etcétera, y por lo tanto, evidentemente, la eficacia debe comprobarse, y como la naturaleza, tiene sus tiempos, no es como instantáneo, y por lo tanto, requiere un proceso de investigación, me alegra mucho saber, que gran parte de las universidades, y en línea, hoy día, son lugares autorizados, para poder, efectivamente, generar este proceso de investigación, y validar productos, y por lo tanto, lo que sí creo, es que, quizás como aprendizaje, más bien de política pública, y sin espacio de crítica, porque no la estoy haciendo, es como no somos capaces, como sociedad, de anticiparnos permanentemente, que yo creo que ahí hay, como un tema, en donde, a veces nos cuesta conjugar, como los tiempos, entonces, llegamos acá con una angustia, que es lógica, porque quizás esto debimos, haberlo anticipado, varios años antes, de tal manera, que la solución, ya la tendríamos, porque la investigación, se hubiera hecho, hace uno o dos años, pero bueno, es lo que hay, y yo quiero agradecer, ahora le voy a la palabra, a la asociación de productores, a través de su representante, pero agradecer infinitamente, que ya han tenido varias reuniones, yo le voy a hacer entrega igual, a los senadores, que de la comisión, de un documento, que preparó mi asesor, que estuvo presente, en la última reunión, en terreno, que por lo tanto, podemos dar cuenta, y dar fe, que hay muy buena voluntad, de parte del SAC, de poder colaborar, y bueno, ahora lo vamos a corroborar, con nuestro representante, que está ahí en línea, así que adelante, querido amigo, Mario, puede tener la palabra. Muchas gracias, presidenta, y bueno, muchas gracias a todos, por la invitación, y valoro mucho, el interés, que ha despertado esto, el apoyo, de parte del Senado, y también de parte, obviamente, del SAC, y de todos, los que están presentes, solamente para, para reforzar un poco, el tema, del tema institucional, la escuela agronomía, de la Universidad de Chile, tiene el grupo de investigación, en floricultura, que se llama GIFLOR, además, presenta, o sea, tiene una especialización, o un diplomado, en floricultura, tengo entendido, que en algunas cosas, bueno, el jefe de este grupo, se llama Danilo Aros, es un colega, ingeniero agrónomo, y en algunas cosas, se apoya, bastante en el SAC, entonces, por esa parte, está, bastante cubierto, la verdad, desconozco, si, si en esta reunión, hay, alguna parte, representante del INDAP, que para el caso específico, de la, de las flores, tomando en consideración, que el 99%, de la, de la floricultura chilena, es agricultura familiar, campesina, si bien es cierto, y en alguna forma, lo ha manifestado, que la floricultura, no, no es tan prioritaria, para el INDAP, pero para nosotros, como industria, es tremendamente importante, lo que hace el INDAP, porque ellos son, el pilar fundamental, por medio del cual, nuestros productores, obtienen asistencia técnica, asesoría, a través de la licitación, que se hace con las empresas consultoras, entonces, lo que haga el INDAP, en, en nuestra industria, impacta considerablemente, en el sentido de que, creo que es indispensable, que las empresas, que se hagan cargo, de las asesorías, que tienen necesariamente, y se les debe exigir, que tienen que proponer, algún tipo, de, de, de contingencia, de plan contingente, que no solamente, involucre, el uso de plaguicidas, sino también, el manejo, integrado de plagas, y enfermedades, esto significa, que nuestros agricultores, no pueden depender, exclusivamente, de los, de los insecticidas, de los insecticidas, de los, fungicidas, sino otro tipo, de, de, de manejo, y en eso, los, los consultores, y en eso, creo que es importante, que el INDAP, contemple, o más bien, les exija, a los asesores, que tienen que, no solamente, recetar, agroquímicos, sino también, ver otras alternativas, de, de manejo integrado, por ejemplo, yo ya lo había mencionado, en Colombia, se está utilizando, una aspiradora, de plagas, porque hay mercados, en los cuales, está prohibido, la exportación, o la importación, perdón, de, de, de crisantemo, que haya sido tratado, con químicos, entonces, la única alternativa, que se tiene, en ese tipo, de, de mercados, es utilizar, aspiradoras de plaga, me parece, que los asesores, ahí tienen bastante, que, que decir, en otra cosa, yo creo, que como, como una manera, de, de interesar, a los, a los, fabricantes, e importadores, de, de agroquímicos, si bien, es cierto, siempre hemos hablado, que, es un, un rubro, demasiado pequeño, sin embargo, se está proyectando, considerablemente, esta industria, como lo mencioné, en algún momento, Nueva Zelanda, era, considerado, el mayor, exportador, de peonías, del hemisferio sur, y, orgullosamente, nos podemos, podemos decir, que en estos momentos, Chile, es, el mayor, desplazó a Nueva Zelanda, y es el mayor, productor y exportador, de peonías, a nivel mundial, si, obviamente, o sea, claramente, la industria, de los agroquímicos, desconoce, este asunto, creo que debemos asumir, nuestra cuota de responsabilidad, pero creo que, tiene que haber, también, un interés, por parte de AFIPA, y todos estos organismos, en el sentido, de que aquí hay una industria, que puede ser muy interesante, en la medida, en que, también, contemos con el apoyo, de ellos, y también, con lo, en lo que respecta, a, a los plaguicidas, bueno, después de Holanda, el mayor, exportador, y productor, mundial, de flores, es Colombia, los productos, agroquímicos, la gran mayoría, productos agroquímicos, obviamente, con toda la, la normativa, para poder exportar, la gran mayoría, de agroquímicos, que se utilizan, tanto en Colombia, como en Holanda, son los mismos, que ya se están utilizando, acá en Chile, para otras especies, para, para, para manzana, para frutales, para hortalizas, entonces, creo que la, la pega es un poco más, fácil, que traer, obviamente, moléculas, que se desconocen, totalmente, es, en su gran mayoría, son, moléculas, que ya se están usando, normalmente, acá en hortalizas, en otras especies, entonces, sería necesario, solamente, hacer la evaluación, de la eficacia, y, y evaluar, eventualmente, algún problema, de fitotoxicidad, a nivel, a nivel de flores, pero creo que, bueno, como bien se, se, se está desprendiendo, de, de esta reunión, es un, un tema de voluntad, política, que, que claramente lo veo, y voluntad institucional, la medida en que se involucren, las universidades, en mi caso, creo que el, el grupo de investigación, en floricultura, de la Universidad Chile, puede ser un buen soporte, yo creo que vamos a, a, a terminar esta tarea, de una buena manera. Muchas gracias, eh, eh, me quedo, bueno, con todo lo que dijo, pero principalmente, con lo que dice, relación con el INDAP, yo creo que aquí hay un tema, que bueno, está todo el ministerio, está su asesor acá presente, don Javier Palomino, ahí queda con una tarea, Javier, porque efectivamente, lo vamos a ver en frutillas ahora, o sea, cuando, cuando, la asesoría, en estos grupos, debe ser de, de gran especialidad, los agrónomos, todos tenemos una formación, básica, general, pero ya, cuando uno entra, en terreno firme, tiene, siempre se va orientando a ciertas cosas, y si queremos trabajar con un nivel de excelencia, como es, por ejemplo, la floricultura exportación, se requiere que no solamente seamos capaces de recetar, los agrónomos, lo que se debe ocupar, cuando ya sucedió lo que sucedió, sino que cómo nos anticipamos, por ejemplo, cómo prevenimos, aprendimos mucho con nuestro viaje de los frutilleros, porque nos dimos cuenta que hay mucho manejo agronómico, que no tiene que ver con pesticidas, que tiene que ver con otros aspectos del campo, que tiene que ver incluso con ciertas normas sanitarias, de los que trabajan al interior, en la cosecha, etcétera, con ciertas especies que podrían ser filtro de estas enfermedades, entonces hay mucho, mucho que aprender, y muy interesante, yo le digo que a mí me dan ganas de ponerme botas, e irme a trabajar al campo, porque de verdad es emocionante ver como seamos hoy día los mayores exportadores de peonía, una flor que digamos tiene alta rentabilidad, que puede seguir creciendo, porque hay una zona climática muy, muy potente, y que tiene mucha superficie todavía para desarrollarse, además con una disponibilidad de agua en las zonas que se producen muy buenas, así que hay mucho que hacer, decirles que yo tengo planificado, porque es un compromiso mío personal, estar en noviembre en la zona donde se están produciendo las flores, porque independiente, que estoy muy agradecida, quiero ver en terreno lo que sucede, conocer cómo producen, y voy a seguir atenta permanentemente a este avance, como presidente de la comisión, y seguro todos los senadores que han estado, que hoy día no hay muchos presentes, porque hay comisiones de presupuesto, y por eso no estuvimos todos los que debiéramos estar, y voy a avisarle a los senadores el día que yo vaya, de tal manera que si alguno quiera acompañar, estupendo, pero seguimos comprometidos con la floricultura de Chile, con nuestros floricultores, así que nos vemos en noviembre, sí o sí, y ahí vamos a hacer seguimiento a estos compromisos. Mil gracias al SAC por este avance, a los profesionales, y ahora ya partimos con el otro tema que nos convoca, que es el tema del nemato de la frutilla, gran tema, estuvimos presentes un día entero ahí en terreno, fue una experiencia extraordinaria, y además televisada por TV Senado, así que hicimos una muy buena cobertura de prensa, que igual sirve para que la ciudadanía entienda, que a veces hay ciertas situaciones que le están afectando al pequeño agricultor, que hacen que los precios suban, por ejemplo, que disminuya la oferta, pero hay explicaciones para todo ello, así que partimos nuevamente con el SAC, para que pueda dar una exposición de cómo vamos avanzando con algunos compromisos, y luego le damos el espacio a los agricultores. Adelante el SAC. Perfecto. Rodrigo, se escucha, pero de nuevo hay que poner la pantalla grande. ¿Se escucha bien o no? Se escucha, sí. Perfecto. Pero la presentación tiene que estar en modo presentación y no se ve. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Disculpe, Presidenta. Bueno, vamos a dar ahí una actualización de la situación de Frutilla. Particularmente nos quedó un tema que lo podemos ver al final, que era la modificación de la resolución de estructuras subterráneas de bulbos, que había preocupación también del mundo afloroicultor, que sí podríamos conversar al final de esta presentación. Bueno, vamos a hacer un estado del arte de la situación de nemato, del enanismo o nemato foliar de la frutilla, a frutilla de fragariae. Particularmente contarle cuál es la situación actual que estamos teniendo en el principal vivero, que es el vivero Yagüen, un vivero que abarca el 90 o 95% de las plantas a nivel nacional. Contarle primero que a esta fecha ya se han liberado 16 millones de plantas, que algunas de ellas están siendo ya distribuidas. Tenemos antecedentes que ya se han entregado en el norte de Chile de plantas, como también acá en la zona central, como el Maule, ya hay entrega de plantas. Actualmente mantiene una retención de 68 millones de plantas que están en frío, y desde la semana pasada, desde el 11 de octubre, se inició todo un tema de tratamiento de fumigación con fosfina a la variedad Monterrey, con 52 millones de plantas aproximadamente. También en paralelo, se nos ha pedido poder ver la eficacia para el tratamiento de dos variedades, como Albión y San Andreas, que son variedades que son muy propias, que se utilizan en la zona sur de Chile, principalmente en la Araucanía, y que obviamente requiere los productores para poder cultivar en esa zona. Bueno, como señalaba yo, ahí ustedes pueden ver en este cuadro resumen, los 68 millones de plantas, y la cantidad o porcentaje de liberación. En ese sentido, señalarles que se han hecho dos tipos de avances en el tema de los tratamientos para las plantas. Uno es el tratamiento a nivel de plantas de frutilla en campo, donde la empresa ha hecho ensayos para poder disponer de plaguicía y formas adecuadas de control a nivel de viguero, en el caso de ellos, y se utilizaron en este caso la utilización de un producto que es Verango, el cual es un producto de la empresa Bayer, para poder realizar algunos ensayos en el campo de Los Ángeles, que estaban con positividad a este nemato. Se hicieron todo el mundo una suerte de ensayo con este producto, con dosis de un litro por hectárea, y con un nivel de cobertura o mojamiento de mil litros por hectárea. Lamentablemente, si bien se baja grandemente la población de nemato, este tratamiento con plaguicía a nivel de campo no es de tipo erradicante, por darle un nombre, de la posibilidad de poder eliminar totalmente el problema, y no han dado positivo todavía al nemato. Sin embargo, obviamente vemos en este tipo de ensayos nosotros perspectivas desde el punto de vista de manejo por parte de los productores a nivel de campo. La otra acción que se realizó fue el tratamiento de planta en frío, también con volúmenes experimentales en un inicio, y se hizo un ensayo con fosfina a nivel de planta en frío, que estaban ya cosechadas, para poder ser distribuidas, a distintas concentraciones, exposiciones y temperaturas, buscando todos los parámetros propios de un tratamiento de tipo cuarentenario, para poder de otra forma lograr eliminar esta plaga de las plantas que ya están cosechadas y que estaban en frío. Bueno, finalmente, y aquí sí tenemos buenas noticias, se realizó estos ensayos y se logró verificar dos tratamientos que generaban finalmente la negatividad total de las plantas de frutilla de la varía Monterrey, como es el tratamiento que aparecen ahí de 1.500 partes por millón a 7 grados por 12 horas de exposición con bolsas perforadas, y que de una u otra forma también tiene buenos resultados desde el punto de vista de posterior protección de las plantas, que obviamente el tratamiento tiene que ser eficaz, pero también de una u otra forma debe permitir que la planta siga su desarrollo de forma adecuada para poder entregárselo a los productores. Que sí, en esto se tomó la decisión de autorizar estas aplicaciones debido a los resultados promisorios que se realizaron a nivel experimental con cerca de 500 mil plantas, y el SACA a través de resolución, como estamos hablando de una plaga cuarentenaria, ha autorizado el tratamiento de los 52 millones de plantas a la empresa, de la variedad Monterrey, a la dosis y concentración más alta, obviamente buscando el que obtengamos buenos resultados. Contarle a la fecha y acá señalarle, bueno, se van a tratar estos 52 millones de plantas que están en cámara de frío de esta variedad, y de acuerdo a la información, porque es la propia empresa que bajo esta resolución exenta que dictó el SACA de tratamiento, ha ido informándonos de los lotes a tratar y el SACA ha tenido la supervisión de estos tratamientos, como también el posterior seguimiento y muestreo para poder liberar estas plantas ya negativas posteriormente, hay ya de las 52 millones de plantas tratados 7 millones y medio de plantas, ahí sale la fecha de tratamiento, como ustedes pueden ver en la última columna, cuando se va a muestrear por parte del SACA, ya que la empresa también ha pedido que no sea solo 7 días posterior al tratamiento, sino que 10 días posterior cuando se va a verificar ya la efectividad total de estos tratamientos. Eso teníamos para entregarles como antecedente la situación actual, estamos entonces avanzando en los tratamientos y liberación de plantas ya negativas a este nemato fobiliar y de una u otra forma que es la preocupación que tenemos obviamente desde el punto de vista de esta plaga no le puede afectar a los pequeños productores, como también que de una u otra forma dispongan de material para poder producir esta y de las siguientes temporadas. Eso, muchas gracias por la atención y no sé si tienen no sé primero felicitarlo Rodrigo yo sé que usted representa un equipo de gente pero o sea yo sé que no es todo lo que uno quisiera no quisiéramos que exista el nemato pero o sea desde como cuando fuimos a reunión esto era así pero desesperanzador dan ganas de enterrarse para serle bien honesto o sea el saber que la fofina en este tratamiento digamos que ustedes hoy día están trabajando de manera experimental ha tenido un éxito en mi opinión bastante certero da una luz de esperanza a un tema que se veía muy oscuro entonces yo quiero le voy a dar la palabra a los senadores felicitar el equipo porque no ha pasado mucho tiempo desde que fuimos y aquí uno uno mire en este espacio que muchas veces legislativo hemos hecho una mezcla para mi gusto maravillosa en esta en esta comisión de trabajar lo legislativo y lo técnico y lo práctico y aquí vuelvo a reiterar aquí fue el senador Coloma que yo di las excusas suyas porque usted ha estado en comisiones de presupuesto todo el mes que realmente el vincularnos con la realidad del productor y ser capaces de hacer esta mixtura de legislar pero a la vez poder resolver desde el senado esta articulación público-privada ha sido un éxito como metodología de trabajo así que no podemos cantar victoria usted sabe quien le mato y va a seguir insistiendo pero ya es una un tremendo avance así que yo solo quiero felicitar le vamos a dar la palabra a los senadores luego le vamos a dar la palabra a los agricultores y después un espacio para que el SAC pueda opinar así que senador Coloma gracias presidente por la palabra bueno creo que yo comparto con usted porque cuando fuimos junto el senador usted el senador Castro digamos el senador era era bien trágico lo que se nos venía ahora no quiere decir que esto esté resuelto pero por lo menos una luz de de esperanza me doy cuenta que esa duda que había al principio se podía convivir o sea si la alternativa era el cero o la convivencia se está optando más por la convivencia que es lo que tiene más sentido común así yo también le agradezco el esfuerzo que está haciendo la institución digamos y creo que eso valía mucho aprovecho de decirle que es por casualidad no es por nada pero ayer aprobamos en Hacienda el proyecto del SAC digamos que de la de la activación de los de los recursos así que así que por lo menos que algo una por una digamos así que el SAC va a quedar ahí mejor aprovecha de decirlo a los funcionarios digamos y espero que la próxima así que se aprobó ayer en Hacienda y espero que esté en la sala la próxima semana porque será la idea no y junto con eso usted tiene idea uno puede aventurar me imagino que los productores de esa es la pregunta que tienen un poco de los plazos para adelante de que se supone podría avanzar yo sé que es difícil porque son estudios técnicos sé que sé que son temas que claro que uno la voluntad no es lo mismo que el hecho pero creo que tiene un horizonte de tiempo respecto a cómo puede avanzar creo que me hago cargo de muchas inquietudes que tienen los futilleros San Pedro de Santo Domingo para qué le digo del Maule que le presentamos con Juan de Chancos de Pellugue de Parchigüe o sea de toda la zona de la Sexta o sea creo que estamos ahí bien compartidos entonces no sé si puede aventurar un poco cuándo podría haber alguna algún porque las 17 millones de plantas es una buena noticia pero quedan como 60 y tantos millones puede que puede que no todas puedan entregarse y eso eso claramente hay que cuidar la realidad fitosanitaria pero si usted pudiera avanzar un poco en esos criterios de tiempo se lo agradecería estimado le vamos a dar la palabra al senador Castro para que pueda responder exacta la consulta que es muy muy al callo y después le damos el espacio a los agricultores no sé solamente hacer el comentario que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir y a convivir con este de mato esa es una realidad entonces se agradece el esfuerzo que hace en este caso el SAC de ver como estos productos que han ido aplicando han generado buenos resultados yo creo que hoy día la gran preocupación de los agricultores debe ser cuando les liberan las plantas porque yo creo que ya están atrasados en el proceso de plantación entonces yo creo que esa es la mayor preocupación la mayor preocupación y lo otro que yo siempre lo manté ese día cuando estamos en terreno a mí me llama la atención que tengamos solamente un vivero porque el INA no pudiese generar también más desarrollo más investigación más vivero porque creo que es necesario no podemos esperar siempre tener un probador de plantas yo creo que ahí tenemos un problema como país y eso debería ser también solucionado como digo yo sé que Línea perfectamente puede ayudar mucho en todo lo que significa investigación y desarrollo de nuevos viveros eso nomás Presidenta gracias a los dos senadores solo decir que Corfo aquí también podría tener una gran injerencia Corfo está justamente para la innovación justamente está para promover la inversión en Chile y bueno hay un tema que queda pendiente porque Corfo hace una crítica pero la agricultura no es algo que intervenga mucho Corfo como promotor de inversión y aquí vemos que podemos ser muy competitivos en la medida que también tengamos apoyo le damos la palabra al SAC para que nos responda esto de cuándo y luego entramos a que ustedes nos comenten cuál es su opinión Perfecto muchas gracias Presidenta por permitirnos aclarar algunas de las inquietudes referente a cuándo vamos a tener los resultados de finalmente la eficacia y poder liberar ya las plantas que estén negativas a la presencia de este nematodofolial ya desde el 28 de octubre en adelante vamos a empezar a tener los primeros resultados de estas partidas ya fumigadas que si los primeros días de noviembre sin duda ya va a haber una cantidad considerable ya de plantas que si todo resulta como los estudios de eficacia que se hicieron a nivel experimental puede liberar una gran cantidad de plantas ahora nosotros como organismo dependemos también de el vivero como a que debido realizar estos tratamientos si bien nosotros mandatamos el tratamiento los volúmenes a tratar y la forma en que ellos quieren enfrentar el tema depende de vivero ya bueno ha sido si hubiese sido por nosotros probablemente habríamos fumigado el primer día los 52 millones de plantas pero obviamente ellos por los contratos que tienen con las empresas de tratamiento y todo han querido hacer escalonadamente estos tratamientos e ir también distribuyendo escalonadamente que si eso como primer comentario a lo que nos consultaba el senador Coloma de cuando veríamos los primeros resultados ya y mayor cantidad de plantas ahora actualmente si el vivero como lo señalé yo está entregando plantas de hecho en la cuarta en la región de Coquimbo ya ha entregado plantas en la región del MAU le está entregando plantas también entregó cerca de 3 millones de plantas en el caso de plantas para producción orgánica que si hay ahí entrega de plantas por esa parte y referente a la consulta de 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 en a a que quieran más viveros más viveros correcto eso desde el día uno lo lo abordamos ya por explicarle ahí el senador Castro que lo que ha ocurrido con este monopolio del vivero si bien en Chile existen más viveros los otros son bastante pequeñitos lo que ha ocurrido es que Vivero Yagüen tiene la licencia de ciertas variedades que en el fondo con una suerte, sin querer señalarlo totalmente así es una suerte de paquete tecnológico que ha trabajado con los pequeños productores ha hecho los estudios de de una u otra forma de adaptación a ciertas zonas de ciertas variedades como también lo comenté yo Monterey Zona Central, Mar Sur, Arbeón y ellos son los dueños de la licencia de esa variedad entonces obviamente los productores han demandado ese tipo de variedades y de una u otra forma han ido quedando fuera incluso de mercado, hay un gran grupo como era el grupo Planaza un grupo europeo que tenía variedades acá en Chile y que finalmente quedaron fuera de mercado por este tipo de situaciones como otra también de exportación de material pero sí desde el día uno nos encargó nuestro ministro de poder trabajar en tener mayores proveedores estamos viendo incluso con otros países cómo introducir material y también tal como lo señalaba la presidenta también buscando líneas de investigación con nosotros en la mesa de trabajo y poder ver el desarrollo también local de ciertas variedades por ustedes sabidos que bueno incluso con el apoyo de Corfo y otros organismos en Chile hay creación de variedades actualmente hay dos variedades de frambuesas que son bastante prestigiadas y que se ha podido desarrollar con estudios acá en Chile eso señora presidenta bueno decirle don Rodrigo que ha sido para mí bastante clara su explicación le damos el espacio ahora a los agricultores para que puedan en el tiempo que queda de comisión poder explicar con detalle la visión que ustedes tienen ustedes se ordenan con los tiempos para no tener que dar la palabra cada uno se presentan y hacen sus comentarios y obviamente le pedimos al SAC si es posible puedan permanecer en línea porque obviamente hay cosas que van a querer responder adelante no hay audio no hay retorno todo de nuevo todo de nuevo bueno Rodrigo usted igual ya me conoce mi nombre es Adar Mijo somos de la directiva de los productores de San Pedro lo primero que todo es agradecer la invitación porque han habido un montón de mesas de trabajo pero en ninguna se nos ha invitado a nosotros los frutilleros entonces eso yo creo que es bien importante porque nosotros somos los productores y somos los que vivimos el problema nosotros somos los que podemos explicarle a las autoridades cómo nos afecta en sí en realidad ahí en el campo en la práctica exacto entonces por eso es que doy el agradecimiento por la invitación lo segundo es que bueno las fechas se van corriendo y nosotros en realidad estamos siendo bien afectados nosotros estamos ya hace dos meses aproximados con este problema y hasta este se van viendo soluciones pero miren la primera vez la primera reunión que hubo con el SAC Don Rodrigo Astete se comprometió que el día 5 iba a dar una respuesta después en Litueche el SAC dijo que el día 19 después se aplazó al día 22 y ahora nos dicen que el día 28 y entonces ¿qué pasa? los tiempos se van pasando y ese ese es un problema para nosotros porque nosotros representamos a un montón que están con ganas de ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? presionando presionando ¿qué hacemos? porque tienen que tener una respuesta tenemos que tener tenemos que saber si podemos arar tenemos que que ir teniendo viendo realidades concretas otra cosa no sé Rodrigo Astete decía que habían 16 millones de plantas liberadas pero yo le quiero explicar que de esos 16 millones hay una cantidad que es Merced y Camarosa que a nosotros no nos sirve por clima más que todo por clima más que por suelo más hay una cantidad de plantas de segunda también hay una cantidad que se le entregó a los orgánicos y ¿quién? 3 millones y medio de plantas de esas 16 millones de plantas liberadas entonces otra pregunta más de esas 7 millones 400 de plantas liberadas ¿están liberadas? ¿listas para mercado? eso quisiera saber ¿es posible que todos opinen al tiro para que después respondan ¿alguien quiere opinar otra cosa? buenas tardes buenas tardes a todos mi nombre Guillermo Farías bueno yo lo que escucho a don don Rodrigo lo veo bastante bien de verdad que con el tema de los plazos estamos un poco así desfasados así como que estamos al límite pero yo veo que no sé pienso que vamos por buen camino yo porque el ensayo dio negativo cero que es lo que se está pidiendo y creemos y tenemos toda la esperanza que los 57 millones de plantas van a salir también negativos pero solamente claro eso el tema de los plazos está un poquito estrecho nosotros como le digo nosotros representamos un universo de 900 o 1000 agricultores y ellos nos preguntan ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuándo? ¿cuándo hay respuesta? entonces ahí nomás estamos un poco un poco digamos preocupados nosotros por eso y la verdad también añadirme agradecer que nos invitaron acá y también agradecer que la autoridad de todos los estamentos indicados en este de la agricultura se han preocupado en este tema se agradece ¿verdad? porque lo han visto de una manera con mucha importancia y muy profundo así que muchas gracias una pregunta que se quedó sí también preguntarle al SAR ¿cómo se van a distribuir las plantas? claro eso es yo diría que quizás la pregunta más importante hoy día le damos la palabra a usted y luego le vamos a dar el SAR ya muchas gracias presidente bueno una de las cosas importantes también efectos de acta porque aquí todo se graba necesitamos su nombre por favor buenas mi nombre es Jorge Vera y soy representante de la localidad de las Pataguas San Pedro como una San Pedro bueno como decía en estos momentos ya nosotros ya estamos trabajando con el SAR sacando el tema de muestra y todo pero una de las cosas importantes ahora que se nos viene que esto es como a petición completamente hacia el SAR es que estas plantas que nosotros nos van a llegar son completamente experimentales aún así ellos dicen un producto terminado que nos entregan pero son experimentales estas plantas las sacan las dejan a 6 grados viniendo de un golpe de frío de menos 2 quedan a 6 grados y le hacen el tratamiento con fosfina y ellos después sacan al tiro y ven al tiro los resultados que tiene la brota de la planta y todo pero estas plantas a nosotros salen de menos 2 están 10 días en 6 grados vuelven a menos 2 y después se van a comercializar hacia nosotros entonces esa es una preocupación que nosotros tenemos porque no sabemos cuánto nos puede claro afectar en la cuaja ¿por qué? porque por ejemplo todas las plantas que se van a innovar en el vivero que son con termoterapia prácticamente quedan sin cuaja pero sirven para planta madre lo cual nosotros en temporadas futuras nos garantizan que vamos a tener plantas limpias pero ahora esta temporada para nosotros va a ser un riesgo una inversión por ejemplo tenemos que tomar en cuenta que por hectárea de 20 a 25 millones en llegar a producción entonces son inversiones para nosotros bastante importantes bastante importantes entonces no queremos experimentar claramente lo necesitamos pero también necesitamos que el SAC en esto esté pero de la mano con nosotros nosotros claramente queremos trabajar de la mano con el SAC y los vamos a necesitar yo tengo 26 años llevo 17 años siendo frutillero o cualquiera de los 9 años soy tercera generación de frutillero y nunca lo he visto trabajar con mi papá anteriormente o con cualquiera que llegaran al campo y tomaran no ahora nosotros los queremos en el campo los queremos ahí entonces porque si algún día nosotros necesitamos de el apoyo de ellos claramente que las plantas nos pueden reaccionar de mala forma queremos que ellos estén presentes y sean nuestro respaldo muchas gracias no han podido ser más precisos los tres así que agradecerles la sabiduría porque hay positivismo pero hay un análisis técnico que tú estás haciendo que es muy lógico porque todo es un experimento esto todo es un experimento entonces en ese contexto volvemos al tema de la anticipación que uno aprende con los problemas la sociedad es así la vida es así entonces yo creo que también hay un tema que tiene que ver con el INDAP principalmente el punto de vista de instrumentos ¿por qué? porque cuando ocurren estas emergencias de este tipo que son agrícolas que son sanitarias pero que en el fondo el riesgo ¿cuánto riesgo puede correr el agricultor? no sé si se entiende o sea debiéramos tener seguros que son absolutamente excepcionales pero que cuando ocurran situaciones como esta en la agricultura y que cada día más lo van a ver porque el mundo está globalizado las cosas llegan y eso no lo vamos a poder impedir que efectivamente los seguros que paguemos una cuota chiquitita nos permita en casos de este tipo de emergencia decir claro invierto 25 millones pero tengo la posibilidad porque es una excepción de acudir a un seguro que en caso de que la planta no prenda o sea afecte o lo suceda yo pueda recuperar gran parte de mi inversión entonces ahí es donde están los instrumentos financieros que en este caso el INDAP con el Banco Estado que es el Banco del Estado de Chile no es un banco privado debiera tener instrumentos para que la agricultura sobre todo la pequeña que no tiene una espalda gigantesca pueda correr ese riesgo entonces por eso es tan bueno sentarse a conversar el Estado los legislativos y los que producen porque de esa manera uno puede ir buscando alternativas yo le voy a dar antes de darle la palabra al senador tiene que responder o si quiere otra consulta para el SAC es una consulta como el amigo ahí habla de que van a hacer experimentos en el fondo ellos en esta plantación y yo insisto a mí me encantan las empresas el desarrollo el crecimiento empresarial yo soy pro empresa pero me doy cuenta que aquí la gran falencia está en que tienen una empresa que es la proveedora de las plantas entonces cuando el amigo me dice a mí que están siendo experimentales ellos y están gastando una cantidad de millones de pesos ¿qué responsabilidad le cabe al vivero? al vivero o sea el vivero tiene seguros para responderle a la inversión porque a mí me doldría en el alma saber que ustedes van a gastar 25 millones de pesos por hectárea y más encima los van a perder entonces y ha sido una lucha que yo he dado siempre acá de que muchas veces muchas veces los beneficios cuando se trata de beneficios del estado o de todos estos acuerdos internacionales que se tienen hay empresas que les va muy bien pero la responsabilidad cuando tienen que responder no la traspasan o sea traspasan el gasto pero no traspasan el beneficio entonces aquí el vivero si es cierto tiene tiene la patente es el que tuvo la habilidad porque en el fondo cuando una persona desarrolla una empresa y tiene la habilidad de ser el único yo lo admiro porque la verdad es que siento que el gallo es habiloso pero pero también los daños los perjuicios tiene que tener seguro el vivero aquí tiene que tener seguro para responderle a ustedes y porque a ustedes lo más probable es que no les van a entregar un seguro es muy difícil que hoy día el SAG o alguna compañía segura les asegure su plantación sabiendo que tenemos una enfermedad pero el vivero si tendría que tener seguro y debería responderle y es lo que yo opino y creo que es una respuesta que podría dar también no está el vivero pero pero el SAG tendría que o alguien tendría que tratar de defender los intereses propios de de quienes van a hacer y están haciendo el esfuerzo para invertir eso presenta don Guillermo y luego don Jorge para ir avanzando con la respuesta del SAG bueno senador Castro el tema de los viveros es bien complicado este año se produjo se produjo lo siguiente justo aparece el tema del nemato en junio y julio y el vivero que solamente tenía plantas era Europlan de Quillota ya entonces algunos alcanzamos a comprar algunas plantas pero lo mínimo ya y ellos quedaron cero 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 y Planasa como decía don Rodrigo ya Planasa no tuvo éxito fue un año dos años y ya no pudieron seguir con su negocio porque fue netamente por el tema del tema de las plantas que no reaccionaron bien no fueron productivas entonces el productor que hace automáticamente ya no compra esa planta entonces ese tema del vivero que hay en este momento es el como le digo se cruzaron los tiempos y Europlan ya no tenía planta entonces por eso ahora tenemos el arriesgo ahora exactamente arriesgar a plantar esa planta que nos van a entregar ojalá que prenda bien pero bueno hay que correr el riesgo usted sabe que los negocios y todo se corre el riesgo y otra cosita aparte el tema decía la directora disculpe ya la presidenta con el tema con el tema de los con los con INDAP con Corfo algunos estamos así en el estamos en el aire digamos así porque yo mismo ya no estoy en INDAP porque ya no no pertenezco por el exacto entonces yo estoy me gustaría no sé hacer proyectos que tengo muchos proyectos en mi mente tengo de agua tengo tengo campo pero no me falta para el crecimiento exacto para hacer inversión en tránsito cosas así ahí quizás me salía algún volvemos a Corfo nuevamente pero sí le doy la palabra a Jorge para que después hablemos con el SAC para que de alguna manera podamos si le ocurrió una idea al asesor de la senadora Sepúlveda que le vamos a plantear al tiro para ver si tomamos un acuerdo como senadores adelante Jorge gracias presidente bueno concuerdo con usted senador Castro porque nosotros en estos momentos claramente nos vemos afectados y ya por ejemplo tenemos plantas de hace 4 a 5 años atrás que ya viene con afelencoide fragarial pero lo hemos sabido controlar para nosotros la verdad no ha sido algo digamos extremadamente que nos lleve a piso pero sí necesitamos más proveedores de plantas porque en este momento nosotros no podemos pelear contra el vivero somos lo necesitamos sí o sí porque ellos tienen patentado o sea tienen licenciada las variedades y y otras variedades para nosotros también prácticamente son experimentales porque todas se comportan de distinta manera entonces para nosotros una baja producción es un riesgo y también otra cosa del tema de INDAP por ejemplo yo nunca me he podido inscribir por un tema de ficha K ficha K muy alta y el problema es que la ficha K es alta pero ¿dónde están las lucas? entonces eso también así es aún así es complicado porque yo todavía no me he ido de la casa de mis papás y tampoco tengo necesidad todavía de ir así que el registro social de hogares igual es complicado y esas son una de las cosas que yo también le he pedido a INDAP porque yo le he dicho llevo harto años trabajando y nunca he tenido un apoyo del gobierno para nada solamente Banco Estado pero son créditos claro adelante no vamos a alcanzar a escuchar nada las plantas tienen que ser sí o sí seronemátodo también no se escucha hay países en el mundo que efectivamente aprendieron a convivir que es lo que yo estaba planteando que en el fondo uno tiene que implementar nuevas formas de producir y que probablemente quizás la decisión final del Ministerio de Agricultura sea aprender a convivir y dejar un porcentaje mínimo de o máximo no sé le voy a pedir al asesor de la senadora Sepulver pero por favor si este es un espacio democrático usted mismo puede decir porque yo estoy hablando de un seguro porque los instrumentos del Estado como el FOGAP que quien más los conoce es nuestro senador de Coloma se ocupan por situaciones de emergencia entonces es posible que la solución que usted plantea al menos oficial no perdemos nada porque el tema de las frutillas no va a ser un tema que vamos a resolver ahora ya va a ser varios años adelante no se escucha acá mi nombre es Rodrigo Vega asesor de la senadora Sepulver dado el planteamiento que se está haciendo en que hay un riesgo importante porque el proceso que se está siguiendo es experimental básicamente y no se sabe el comportamiento de la planta después del tratamiento creo que va a ocurrir y la inversión es alta 25 millones en el orden de 25 millones por hectárea habría que ver una fórmula de conseguir minimizar ese riesgo por la vía por un lado de crédito banco Estado con FOGAP pero adicionalmente poder agregar el seguro agrícola de Comsa en una situación especial que tiene una prima subsidiada y con lo cual la sugerión sería oficiar al Ministerio de Agricultura al Comité de Seguro Agrícola para que pueda ser incluido dentro de la plantilla de cultivos del año y tener esta prima adicional dado el riesgo que ocurre que efectivamente es un experimento que se está haciendo esa es la fórmula de investigar cómo hacerlo me parece una excelente idea si está de acuerdo senador Coloma yo encuentro sobre todo la segunda yo creo que es claro porque el FOGAP el fondo es un fondo de garantía del Estado que es bien importante en el caso de un pequeño productor paga hasta el 95% lo adentro al deuda entonces es mucho más fácil obtener un crédito con esa garantía que con otra y eso está abierto se acaba de aprobar el FOGAP 3 o sea personas que no han tenido acceso anterior a FOGAP o que habiéndolo tenido tienen que ponerse al día en el FOGAP y tienen recursos se puede postular a esto está en pleno funcionamiento así que eso está está abierto y sacado perdón se votó no lo aprobaron la Cámara de Diputados y entiendo que la ley se debería publicar esta semana digamos o sea va a estar disponible a partir de digamos la próxima semana eso es un camino pero lo otro creo que también es bien lo otro creo que es más tiene mucho sentido yo comparto porque en el fondo ¿qué es lo que es? este seguro yo lo he visto en la región ha funcionado en muchas variedades por ejemplo cuando vino cuando vino donde fue más más clave cuando vino una granizada con los arándanos y ahí quedó la tendala bueno había un grupo de personas que se habían asegurado que tiene un cierto costo pero es bajo porque básicamente hay un aporte también del Ministerio de Agricultura digamos y como son cantidades grandes mucho más fácil asegurarlas mucho más fácil siempre asegurar entre muchos que pocos así que yo creo que hay un bonito en esa línea agradezco la idea y si están de acuerdo los senadores tomamos el acuerdo valga la redundancia de hacer ambas cosas creo también como dice el senador Coloma lo primero ya está lo del Fogape pero esto segundo yo lo he visto en mi región con muy buenos resultados así que creo que hay que incorporar la frutilla como otro rubro que hoy día tiene riesgos y que es necesario de alguna manera acompañar con seguros para disminuir y la pérdida así que vamos a acordar esto ahora y vamos a dar por último la palabra al SAC para poder dar por terminada la sesión Muchas gracias señora Presidenta voy a ir muy rápido con las consultas para alcanzar a responder todas ellas lo primero volver a aclarar nosotros la única forma de liberar plantas sanas es cero nemato la liberación de plantas desde el vivero es cero nemato otra cosa es como han señalado los legisladores los senadores el manejo a nivel de plantación establecida donde hemos permitido que se realicen manejos fitosanitarios con la presencia de nemato pero el vivero tiene como exigencia de entregar plantas sanas es la única forma en realidad de poder guardar a los productores es la entrega de plantas sanas los plazos de entrega desde el 28 en adelante vamos a tener ya resultados de estos tratamientos ya más comerciales grandes de estos 7 millones de plantas van a empezar rápidamente a ser destruidas en el caso de la pregunta que han ido cambiando los plazos en realidad nosotros el 5 el primer ensayo se supo que era 100% eficaz y después hemos dependido de los tiempos del vivero y en esto solo dejar claro que el vivero obviamente ha tomado su tiempo y resguardo para poder avanzar en los tratamientos lo señalé yo en mi exposición a nosotros nos habría gustado tratar todo un viaje y haber rápidamente haber liberado pero ellos han tomado otras decisiones ¿cómo se va a destruir el material? lamentablemente nosotros no tenemos tuición en realidad sobre cómo el vivero va a destruir el material hemos tenido mesas de trabajo con ellos han habido acuerdos de parte de ellos incluso con la mesa también incluso con la Comisión Agricultura del Senado han habido reuniones con el vivero y ellos han tomado algunas responsabilidades pero obviamente depende de ellos la forma en que va a ir distribuyendo y cómo van a ir priorizando nosotros le hemos pedido que sea en relación al tema obviamente de temperatura y fenología para que los cultivos no se vean perjudicados sin duda esperamos que tome esa decisión el vivero referente a este tema la visión de que estamos frente a un gran experimento solo aclarar que hasta ahora los ensayos con 500.000 plantas la brotación que han tenido posterior con todo este aumento de temperatura baja de temperatura han sido adecuadas cualquier tratamiento que sea de tipo de control la base que toma desde el punto de vista agronómico es que no se afecta el producto o sea en el fondo si un tratamiento afecta el producto es un tratamiento descartable no es un tratamiento que sea aceptable no podríamos nosotros propiciar que obviamente por el tema de control finalmente no tengamos las plantas y no puedan brotar y no pueda haber desarrollo productivo porque si eso es la base del desde que se le exige a cualquier cualquier tratamiento que se aplique coincidimos de la falencia nuevamente que se señaló de una única empresa si bien hay otros viveros que distribuyen estamos trabajando fuertemente en incentivar nosotros la traída de otros materiales la prueba de otros materiales y ojalá en realidad de una otra forma pueda haber una mejor competencia solo recordar que si bien existen exigencias básicas de cualquier vivero que comercializa planta los viveros se resguardan con contratos privados por las partes y establecen los cánones en que se va de una otra forma a aplicar este contrato y si ahí siempre es importante que los productores propiciamos nosotros que estén organizados de forma que puedan hacer una presión frente al vivero en cuanto a las condiciones contractuales que se exigen en estos contratos existe una base que establece el SAC pero esta base que establece el SAC está en la línea de lo que estamos aplicando efectivamente nosotros que es la sanidad no es muchas veces ni las condiciones de precios las condiciones de reposición que se establecen de forma privada y si ahí nosotros esperamos que puedan organizarse y asesorarse adecuadamente para poder hacer frente a las disposiciones que el vivero establece eso señora presidenta le puedo comentar senador Coloma muchas gracias yo no conozco la gente del vivero solo la conocí cuando estuvimos juntos en Marchivo y he estado por los años que tengo muchos temas agrícolas y muchos problemas yo valoro que el vivero dio la cara y para mí eso fue bien impresionante porque me han tocado otros casos en donde cuando se habla de la persona nunca apareció y por lo menos yo encontré que fue bien valioso que la citación de la presidenta llegó el representante no sé Maruri no sé así que yo por lo menos quiero valorar eso porque siempre queda en la cara y yo creo que eso se valora más allá de que yo siempre creo que tiene que haber competencia yo no tenía ni idea veo que este es uno vivero más grande del mundo por lo que lo que acabo de ver no tenía ni idea acabo de mirar de esto o sea estamos hablando de algo técnicamente relevante digamos lo que sí me quedó una duda lo que planteó la dirigente digamos y estábamos hablando acá no sé la gente del SAC yo lo que me plantean es que qué posibilidad es de tener de repente una reunión entre el SAC el vivero y representantes de los agricultores juntos en algún minuto porque parte de este tema y pasan varias partes yo creo que todos actúan de buena fe digamos tanto ahí cuando de repente la información llega segmentada o llega diferenciada si se puede hacer eso presidente por su intermedio creo que sería un aporte que esta comisión podría dar y básicamente nosotros no podemos una propuesta el SAC está presente así que si es posible que ustedes en su rol digamos ejecutivo puedan articular también tal representante del Ministerio de Agricultura acá que puede hacer de articulador de digamos para esta conversación tripartita que es necesaria para los agricultores ya estamos de acuerdo en torno al tema de la solicitud que se ha planteado el seguro agrícola que nos parece que incorporar la frutilla en la condición de emergencia que tiene hoy día el cultivo es absolutamente lógica y necesaria a esa solicitud le vamos a incorporar algunos antecedentes que se han recogido acá de la emergencia que implica o sea la situación que está afectando el número de afectados etcétera así que vamos a estar ahí en coordinación con el asesor para efectos de elaborar este documento así que sin más que tratar en esta sesión y habiéndose cumplido el objeto de esta les agradecemos su presencia y vamos a estar al igual que con la floricultura muy pendientes de lo que vaya avanzando este tema de la frutilla sin más que tratar se cierra la sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables me sigue yendo saca yo ¿no? ¿están me yendo? ¿cierto? oiga